Música Los comandantes salientes y entrantes de la Policía Valle, Coronel Mariano Botero Coy y Coronel Fernando Murillo Orrego, respectivamente, se reunieron con el gobernador encargado Javier Fernández Botero en su despacho, donde se pusieron a la disposición del gobierno del Valle y los vallecaucanos. La respectiva presentación del entrante y ya, pues, lógicamente la despedida del saliente, donde ha informado a la comunidad vallecaucana que se ha realizado una importante labor a pesar de la problemática de nuestro departamento y la plena voluntad de seguir trabajando conjuntamente con la policía de la mano. Esto debe ser un trabajo en completa armonía. Agradecer por esa importante labor que se efectuó en el Valle del Cauca. No fue el Coronel Mariano Botero, es una acción importante que se hizo de manera conjunta, donde las autoridades civiles, en este caso la gobernación, con todo su equipo de trabajo, la misma comunidad vallecaucana, la Policía Nacional, hicieron un trabajo importante de integración, con lo cual les mostramos importantes resultados. Quiero darle un saludo muy especial a todos los ciudadanos vallecaucanos, decirles que soy el nuevo comandante del departamento de Policía Valle y era importante, como primera medida, llegar acá a la gobernación a saludar a nuestro gobernador. Sabemos del gran trabajo que hizo el Coronel Botero, de la mano de la administración departamental. El mandatario regional agradeció la visita a los coroneles de la policía. Mañana jueves 10 de julio se cumplirá en la plazoleta de San Francisco la transmisión de mando de la comandancia de la Policía Valle a partir de las 9 de la mañana.